Esta semana, en Una Voz con Todos, presentamos un espacio que defiende la igualdad entre hombres y mujeres. Programación especial. La Mujer Hoy. El giro del tiempo. El tiempo de la mujer. Se debe exigir un alto a la discriminación y optar por el respeto, la inclusión y la igualdad. Global Gay. La activación física es indispensable para desarrollar una sociedad saludable. Metas. Esther Colón. Corredora. Consulte nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx